Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra, tome su asiento, hermano. Así que como usted puede ver, es un poco, pudiéramos llamarlo así, aunque la novia es una novia misionera. Amén, hermano. Eso significa que nosotros nunca debiéramos dejar de testificar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo y su nombre es Jesucristo. Amén, hermano. Así que la Escritura, ¿verdad?, aquí nos está enseñando de que cómo la gente puede creer en algo que no han oído. Amén, hermano. O cómo lo invocarán, ¿cierto?, si no han creído. Pero también, ¿cómo creerán? Amén, hermano. A ver si lo ponen ahí arriba, eso es un poquito más. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amén, hermano. Así que tiene que haber un mensaje despertador que despierte, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Amén, hermano. Pero también dice, ¿pero cómo irán sin haber quien les predique? Eso es lo que dice Pablo. Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que, hermano, todo es el programa de Dios, ¿cierto? Se basa en este Evangelio siendo predicado. Amén. Cuando hablamos de palabra del Señor no hablamos de una cosa denominacional, no hablamos de una iglesia, estamos hablando de palabra de Dios. Así que, al salir en este viaje, ¿verdad?, misionero, apostólico, muchas veces queremos hacer las cosas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros sentimos o vemos. Y eso es el peor error del hombre, porque más bien nosotros debiéramos dejarnos guiar, ¿cierto?, por nuestro Señor, porque los pasos del justo son guiados por Dios. ¿Díse amén, hermano? Amén. Ahora, por ejemplo, en el mensaje El Rapto, en el párrafo 132, de acuerdo a este equipo, el hermano Branhan dice, cuando salí en las campañas orando por los enfermos, todo estaba bien. ¿Ve? Pero luego, cuando vine con un mensaje, entonces eso cambió. ¿Por qué él está diciendo, verdad?, cuando salí por las campañas orando por los enfermos? Usted sabe que el libro de San Mateo, ¿cierto?, no está hablando de una invitación a las bodas. Jesús está hablando de eso. Y él está diciendo que en el tiempo del fin, amén, hermano, vendría un siervo, ¿cierto? En el libro de San Mateo habla de siervos, eso está hablando de las edades. Luego, en la misma escritura, la está tomando el Luca, pero el Luca habla de un siervo, ¿ves? Eso está hablando de nosotros, amén, específicamente, ¿ya? Entonces, cuando este siervo salió, vino con un llamamiento, ¿verdad?, de sanidad divina, que recorrió, ¿cierto?, el mundo entero, amén, como allá en el principio, como allá en la primera edad o la segunda edad, amén, hermano. Usted sabe que allá en las primeras edades, ¿cierto?, cuando el mensaje vino, entonces ellos comenzaron a hablar en lenguas. El poder de Dios fue tan grande en esas iglesias que tenían el poder de la resurrección. Muertos fueron resucitados, amén, hermano. La sombra de los discípulos sanaba a los enfermos, bendito sea el nombre del Señor. Ellos tenían poder sobre la naturaleza como Elías, paraban las lluvias, paraban las tormentas. Esa era la iglesia apostólica allá en el principio, amén. Ahora todo eso, como dije, ¿verdad?, se fue perdiendo, porque el hombre entró, ¿verdad?, y puso su propia mente en la palabra y trajo denominaciones, iglesias y más iglesias, y cada una de ellas fue alejándose cada día más y más del original. Pero Dios prometió que en el tiempo del fin nos regresaría a ese estado original a través de un mensajero. Así que en la fiesta de la parábola de las bodas, hermano, quizá ya que entramos, quizá pudiéramos buscarlo, creo que en Mateo capítulo 22, hermano. A ver, ya que entré ahí, tenemos tiempo. La parábola de las bodas, claro, 22 es, amén. Así que si lo puede poner ahí. Pero aquí, hermano, está hablando, ¿verdad?, de los siervos, ¿cierto? Dice, y él envió a sus siervos, ¿ah?, llamar a los convidados a las bodas, más estos no quisieron venir. Así que el Señor envió su mensaje a través de los siervos, amén. Y la gente presentó excusas, ¿cierto?, diciendo, he comprado comida, compré toros, compré animales, ¿cierto?, y no puedo ir. Amén, hermano. Así que unos se fueron a su labranza, otros a sus negocios. Y así hoy día el mundo, ¿verdad? Usted le dice al mundo, oye, vamos a la iglesia. No, hay que ir a la iglesia. Dice, mira, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto. O sea, la gente presenta excusas para no venir al servicio. Amén, hermano. Y usted ve que el rey se enoja, ahí está Mateo 22, 7. El rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso es la gran tribulación, ¿cierto? Esta tierra será quemada, amén. Y no porque Dios la queme, sino porque el hombre mismo la quemará con un poder atómico la destruirá, el hombre mismo la destruye. Amén, hermano. Así que eso es Mateo 22. Pudiéramos descifrar todo, pero no tenemos mucho tiempo. Pero lo que quiero llegar es que ahí dice siervos. Y en Lucas 14, entonces, ¿verdad? Cuando está hablando, ¿cierto?, de siervos, está hablando en, lo hablamos allá en Perú, estas cosas también, está hablando en plural, se dice, bendito sea el nombre del Señor. Pero acá en Lucas 14, ¿cierto?, 16, Lucas 14, 16, es el mismo mensaje, esto es Jesucristo hablando, es el mismo mensaje que también dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿ves? Y dice, y a la hora de la cena envió a su siervo, ¿ves? Ahora ya es uno solo, ¿verdad? En el otro eran muchos siervos, muchos mensajeros, eso está hablando desde la primera edad hasta la última edad, siete mensajeros, pero en la última edad es un mensajero. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Y envió al siervo para decir, venid, que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesitaría verla, etcétera, etcétera. Y así cada uno se excusó. Si usted se fija, en este tipo, fueron tres personajes, tres tipos de gente que se excusó. Amén. Porque el siervo traía un mensaje de un ministerio triple. Amén, hermano. De un ministerio triple. Primer jalón, segundo jalón, tercer jalón. Y dije que no iba a predicar, hermano, ya estoy entrando en esto. Pero es que estas cosas, ¿ah? Y estoy bien lento para que me entiendan. Así que fueron tres personajes que hicieron excusas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Ahora usted sabe que la primera etapa es lo que comenzó a hablar del rapto, por eso estoy uniéndolo. ¿Cierto? En la primera etapa era sanidad divina. Amén. Orando por los enfermos. Porque este siervo vino con un ministerio de sanidad divina, cual nunca antes ha habido en la tierra. Amén, hermano. Fue tan grande el ministerio que en la India, ¿cierto? Juntaron cinco camiones llenos de aparato ortopédico, ¿cierto? No quedó nadie en inválido, no quedó nadie en cojo, no quedó nadie en ciego en esa reunión. Todos fueron sanados. Gloria al nombre. Oye, hermano, qué tremendo, hermano. Ya me dan ganas de ponerme a predicar ya, pero sujetame, señor. Cinco camiones llenos de aparato ortopédico. Eso es lo que estaba haciendo este siervo. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que el primer jalón fue eso. El segundo jalón, ¿cierto? Fue que él pondría las manos sobre la gente. ¿Verdad que fue así? Ayúdeme, porque no tengo nada aquí anotado, ¿verdad? Y él conocía, ¿verdad? La enfermedad que estaba en la persona. Amén, hermano. Y él podía orar por la persona porque él sabía la enfermedad que tenía. Y el último entonces, ¿verdad? Fue el discernimiento. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra hablada. Amén, hermano. Así que son tres jalones. Amén, hermano. Y en el tercer jalón entonces, ¿verdad? Es donde en esta escritura dice, fuérzalos a entrar porque mi casa tiene que estar llena. Amén, hermano. Así que la gente no lo rechazó en el primer jalón. Porque en el primer jalón, como los días de Jesús, ¿cierto? Jesús también tuvo un jalón. Partió el pan, partió los peces, ¿cierto? Y alimentó a cinco mil hambrientos, ¿cierto? Oh, hermano. Él era famoso, hermano. ¿Ah? ¿Quién no quería seguir a Jesús, hermano? Era una época decadente de hambre. Y ahora había un hombre, hermano, que le estaba dando comida gratis. Así que dice que cinco mil hambrientos lo siguieron. Ah, en su primera etapa. ¿Sí o no, hermano, verdad? Cinco mil hambrientos lo siguieron. Pero luego, cuando él ahora comenzó a hablar del mensaje para lo que él venía, entonces él le dice, ¿verdad? Si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán parte conmigo. ¿Verdad? Ahora la gente no lo entendió. No entendió lo que él quiso decir. Amén, hermano. Muchos pensaron, ¿verdad? De que él era un vampiro que quería que le chupara la sangre. Otros dijeron, no, es un caníbal, cree que le comamos su carne. Pero no estaba hablando de eso él. Amén, ¿verdad? Jesús hablaba en parábola. Amén, hermano. Así que de los cinco mil, la mayoría no le entendió. Y muchos se fueron. Digamos que la mitad se fueron. Pero cuando él estaba diciendo, ¿verdad? ¿Quieren comer pan gratis? Todos. Así que usted va hoy día a iglesias que están repletas de gente, ¿verdad? Pero no le dicen la verdad. Si usted le dice la verdad, esas iglesias quedarán vacías, hermano. Porque la verdad ofende y escandaliza. Y nadie quiere la verdad. Todo el mundo quiere la mentira. ¿Verdad que el mundo quiere la mentira? Mirábamos, hermano, ¿verdad? En los Estados Unidos, ya cosas que son, ya están pasando a ser comunes. Como una jueza lesbiana, ¿verdad? No casa a un matrimonio legal, un hombre y una mujer, no los casa. Se niega a casarlo, ¿cierto? Y no le dicen nada. La aplaude el mundo. Pero luego tenemos una mujer jueza cristiana que no casa, ¿verdad? Un par de lesbianas porque dice, no, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. La meten presa, la despiden del trabajo y le pasan una multa. ¿Verdad? El mundo está loco, hermano. Pero, gloria a Dios, que Dios te ha dado un mensaje para ti mantenerte de acuerdo. Amén, hermano. Porque estamos regresando, ¿verdad? A Dios. Porque de Dios salimos y a Dios regresamos. Así que, aquí podemos ver entonces, mi precioso hermano, de que nuestro Señor Jesucristo también fue rechazado. Y William Branham también fue rechazado. Primero los pentecostales lo recibieron, ¿verdad? Campañas, se llenaron la iglesia. La gente se hizo rica a través de ese ministerio, ¿cierto? En ese ministerio que usó Oral Robert, ¿verdad? Gigi Ávila conoció ese misterio, ese misterio que Dios le ha dado a este hombre. Amén. Y todos esos hombres, ¿verdad? A la final se desviaron por otro camino. Se hicieron multimillonarios. Amén, hermano. Y el profeta murió, ¿verdad? En la sencillez que siempre lo mantuvo. Amén, hermano. Pero con un mensaje restaurador. Amén, hermano. Y que cuando algunos lo desecharon, hubo otros que dijeron amén a ese profeta, a ese mensaje. Y aquí estamos nosotros que hemos dicho amén a eso. ¿Ya, hermano? Así que luego, ¿cierto? Jesucristo en su tercera etapa. Ahora él les dice, ¿qué tal? ¿Cierto? Si ustedes se escandalizan por eso. Que les dije que coman mi carne y beban mi sangre. ¿Qué tal si yo les dijera? ¿Cierto? Está hablando de él sí mismo humanístico. Que, ¿qué tal si yo regreso a la nube donde estaba ya en el principio? ¿Cierto? Y los judíos sabían que la nube era Jehová. Los judíos sabían que la nube era Dios mismo. Entonces ellos se escandalizaron porque dijeron, ahora no solamente este quiere que le comamos su carne y que bebamos su sangre, sino que también se está haciendo pasar por Dios. Es un blasfemo. Hermanos, se fueron todos. Quedaron solo doce. De cinco mil quedaron doce. Y él los miró y le dijo, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Bueno, sí que por eso tenemos esa nube, ¿verdad? Porque esa nube descendió, ¿verdad? En 1963, una nube que la ciencia no pudo explicar qué es lo que era. ¿Cierto? Salió en el revista Live, salió en todos lados. ¿Cierto? La ciencia no pudo decir. Solo pusieron nube extraña, una nube sobrenatural. El día 28 de febrero del 63 puso la ciencia. Una nube misteriosa apareció en los cielos sobre el estado de Arizona. Pero luego vino el hermano Branham para darnos la explicación de esa nube. Amén, hermano. Y esa nube, ¿verdad? Trajo a Cristo a nosotros. Porque en esa nube, ¿verdad? Apareció su rostro, su cabeza, para unirse al cuerpo que somos nosotros. Amén, hermano. O sea, era Dios mismo descendiendo en 1963 para darnos el mensaje que nos llevaría en el rapto. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. Así que, hermano. Pero esto está escondido de los sabios. Está escondido de los entendidos. Pero Dios te lo ha revelado a ti. Amén, hermano. Te lo ha revelado a ti. A los más pequeños se lo ha revelado. No hemos ido a institutos bíblicos. No hemos ido, no hemos hecho el catecismo. No hemos tenido que, ¿verdad? Escomulgar ni nada de esas cosas. Pero Dios te lo ha revelado. Le ha aplacido al Padre revelarte este secreto. Y damos gracias a Dios por eso. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Sí que en los días del hermano Branja es lo mismo, ¿cierto? Mientras el hermano Branja, en verdad, oraba por el paralítico, los muertos hermanos. Su casa rodeada de camillas de ambulancia, ¿cierto? Tenía que salir por otra parte, tenía que ponerse estos letreros, no molestar, el teléfono sonaba y sonaba, diferentes lugares, gente calavérica, ¿verdad? Era orando, ¿verdad? Una campaña, todo el mundo. Oh, el hermano Branja, ¿cierto? Pero cuando ahora él comenzó a predicar el mensaje, entonces, igual que en los días de Jesús, a la gente no le gustó. No le gustó, gloria a Dios, pero Dios tenía reservado un pueblo especial que diría amén a esa palabra, ¿verdad? Y nos comeríamos todo el cordero. Y aquí estamos. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Así que vamos a avanzar un poco, eso lo hice para que, ¿cierto? Pudiéramos saber realmente en qué es lo que estamos nosotros creyendo. Amén. Así que él dice, cuando salí en las campañas orando por los enfermos, todo estaba bien. Año, este mensaje, el rapto, fue predicado el 65 del día 12 del mes 4. O sea, fue prácticamente, él predicó este mensaje en muchos lugares, como cuatro o cinco veces, pero a la fecha, ¿cierto? Él está a ocho meses, dijimos, Francisco, ¿cierto? Que hablé de este tema ya también, a ocho meses de su partida, ¿ah? Y él sabía que partiría, ¿cierto? Eso lo creemos, ¿verdad? Su familia los testimonios que él sabía, murió en un accidente, ¿verdad? Él sabía que tendría este accidente, ¿cierto? Ya sabemos, para las personas que, ¿cierto? Más nuevas, ¿verdad? Él iba en un viaje de regreso a Jeffersonville, ¿cierto? Iban en dos carros. Él iba con sus nietos. Hermano Bill y Paul iba atrás. Iba Jorge también, iban atrás, creo, ¿cierto? Si no me equivoco. Y cuando pararon en cierto restaurante, ¿cierto? A comer, el hermano Brannan se puso sus botas de cazador, que son botas gruesas de cuero, ¿verdad? Y la pregunta era, le preguntaron, ¿y por qué te pones esas botas? No, porque quiero ponérmela, ¿ah? Porque supuestamente no iba a cazar. Y luego, ¿verdad? Hizo que sus nietos se subieran al auto de atrás. Y el auto de atrás ya venía lleno. Y le dijeron, ¿pero por qué quieres si vamos tan apretados? Más encima quieres ir. ¿Y tú te quieres ir solo? Sí, dijo, quiero irme solo. ¿Por qué? Era porque él sabía que más adelante lo esperaba la muerte. Amén, hermano. Un profeta terminando su trabajo. Y Dios retirándolo y llevándoselo a casa. Amén, hermano. Pero él se fue, pero no el mensaje. El mensaje de Dios quedó en nuestras manos ahora. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese mensaje? Y qué tremendo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que, este mensajero, a ocho meses de su partida, ¿verdad? Él está diciendo, cuando salí en la campaña orando por los enfermos, ¿ves? Todo estaba bien, ¿ves? Pero cuando vine con el mensaje, ahora, cualquier mensaje que sale que es la verdad, entonces la gente se escandaliza. Por eso, cuando Jesucristo vino con un mensaje de verdad, ¿qué es lo que hicieron, hermano? Lo crucificaron, hermano. ¿Ah? Y la gente dice, no, si yo hubiera estado en esos días, yo no habría permitido que lo crucificaran. No, hermano. Si lo están volviendo a crucificar de nuevo. Porque la gente ha rechazado este mensaje que Dios nos dio en el tiempo del fin. Eso significa que espiritualmente lo están crucificando de nuevo. Amén. No en la cruz, porque no lo pueden crucificar dos veces. Ya fue crucificado, pero lo están rechazando, hermano. Amén, hermano. Nuevamente, una vez más. ¿Por qué? Porque el mensaje es la verdad. Ahora dice, cuando hay maravillas genuinas y verdaderas de Dios y se mantienen dentro de la organización, entonces usted sabe que no son de Dios. ¿Ah? Porque esa cosa ya ha sido declarada. ¿Cierto? O sea, la denominación ha sido hallada falta. Así que cuando la gente dice, no, si hay milagro. Y es cierto, pueden haber milagro. No hay problema, hermano. La gente teniendo fe, hermano. ¿Verdad? Donde quiera que esté, puede ser sanada. Porque sanidad divina fue para el mundo entero. Él dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos. Amén, hermano. Así que si usted tiene fe cualquiera, esté en cualquier iglesia, si alguien no va a usted, pon fe. Usted es sanado. Así que el profeta dice, todas esas maravillas pueden estar aún en la denominación. Pero la denominación ha sido hallada falta. Es como dice, hermano, en la edad de... En la edad de pasada, ellos tenían el bautismo. Por ejemplo, en la edad de Filadelfia, dice. Cuando ellos recibían el Espíritu Santo en la edad de Filadelfia, ellos quedaban tirados toda la noche en el piso. ¿Ves? Les echaban agua, dice, para que pudieran recuperarse. Qué pena, dice el profeta, que les echaban agua en su cara y los sacudían. Ellos decían, se desmayó, se desmayó. La gente caía al suelo. ¿Ves? Eso era el Espíritu Santo genuino. Real, hermano. Pero hoy día hay iglesias, ¿verdad? Que dicen, te pongo la mano encima y la gente comienza a caer, hermano. Hay predicadores falsos. La gente cayó, la gente cayó, la gente cayó. El hermano Tacuchi me decía, hermano, Parchizo, aquí anduvieron. Y yo fui, dijo. Fui para que me pusieran la mano encima. Quería caerme yo también. Para probar, hermano. Pero miren, hermano, lo que es la cosa, hermano. Habían varios de ellos así. La gente pasaba y todo en el suelo. Pum, se caían, hermano. Porque así era en la Biblia. Pero cuando le tocó al hermano Tacuchi y lo miraba, usted no. Y yo dije, ¿por qué yo no? Así que ya ponde otro. No, usted no. Ninguno le quiso poner la mano encima, hermano. Dígame, ¿qué es lo que era? El espíritu humano de esos hombres sabían que este Tacuchi tenía un espíritu bueno. Sí que lo corretearon. Después mandó a otro hermano de él y dijo, anda tú, porque. Y fue el otro. Al otro lo tocaban y decían, no, no pasó nada, pastor. Estoy aquí paradito. O sea, todos se caían, menos ellos. Eso es lo que dice el hermano Branjan. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Ve? Cuando hay maravillas genuines y verdaderas de Dios y se mantienen dentro de la organización, entonces usted sabe que no son de Dios. Porque esa cosa ya ha sido declarada. ¿Cierto? Declarada aquí, hermano. Falta, ¿verdad? La denominación ha echado a Cristo fuera. Así que ahora Jesús viene sanando a los enfermos. ¿Para qué dice? Para llamar la atención de la gente. Así que primero el Señor sana a los enfermos, llama la atención de la gente y luego les predica el mensaje. Amén. Así que sanidad divina es para llamar la atención. Así que yo me fui allá a este lugar de, ¿cierto? Por decirlo así, de San Carlos, la Amazona. Amén, hermano. Con ese pensamiento, ¿cierto? De llamar la atención. Amén. Así que que Dios nos bendiga. Mientras mostramos alguna fotografía, hasta ahí vamos a quedar. Pero acuérdense, estoy siendo guiado por el Señor. Aquí estoy sudando. ¿Cómo va a ser esto? Pero, ¿ah? Así que ya vimos alguna fotografía. Gloria al nombre del Señor. Así que ve, fuimos diciendo, Señor, ayúdame. Amén. Porque yo iba nervioso. ¿Cierto? Iba a estar delante de iglesias denominacionales. ¿Cierto? Me habían dicho 500 hermanos. No fueron los 500, pero sí fue una buena cantidad. Pero sí estuvieron 12 pastores presentes. Amén. Sí que era un poco complicado, difícil para mí. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí va Felipito riendo. Se nos está tan apenado. Está la esposita. Y ven, viene la carita de contento que tiene Felipito. Ahí subimos, ¿verdad? Está en una lancha de Iquitos hacia Bexaida. Es una lancha rápida. Amén. Usted es un poco más cómoda. Sigue avanzando. Es rápida. Así que vamos navegando ahí por el río no sé cuantito para llegar al Amazonas. Amén, hermano. Y vea, ahí estoy yo también con mi esposita y estamos con los... Yo no sé nadar, sí que me pongo de esas cosas porque... ¿Tamichaco? Tamichaco. Y ahí llegamos un momento para ir un poquito ahí, ¿verdad? Ahí está el hermano José Tangoa. Él es un pastor, ¿cierto? Del lugar de Tamichaco. Amén. Es un pastor joven. Y doy gracias a Dios por él porque es centrado el hermano, ¿verdad? Y ahí nos está esperando, pues, hermano, en el carro, en el Mercedes bote. Cuando lo vimos el bote pensamos que era broma, pero no, era de verdad. Había que subirse a esas cosas, hermano. El día anterior, ¿puede ir avanzando, hermano? Nosotros veníamos a la lancha rápida y se pegó la lancha rápida a ese. Y, mire, estamos por la ventana pasando las cosas al bote chico ese. Ahí también está un hermano. Usted puede imaginarse lo que es pasar de un bote a otro, sin experiencia. Balanceándose el bote para todos lados. ¿Ya? Espera ahí un poquito. Y mientras hacía esto, yo me recordaba que en el hotel donde estábamos nos pusimos a ver un programa, un programa de historia, esto es Channel. Story Channel era, se me fue mi ayudante. Ah, está allá, Francisco. Sin saber que ese mismo día, en Tan Mishak, ¿no es dónde fue? Sin saber que ese mismo día, ellos también estaban viendo el mismo programa. Ah, y el programa que vimos era del Amazonas. Y estaban hablando ahí los investigadores, ¿verdad?, que años atrás los barcos hundían y hablaban de que un barco se había hundido con 80 personas y nunca habían aparecido las personas. Porque hay ciertos peces, ¿verdad?, que se comen a la gente. No son las pirañas, ¿verdad? Estaban mostrando ahí pirañas de 3 kilos. A veces lo que muestra la película es lo que muestra el gringo, pero eso no es tan así. Pero sí hay animales, ¿verdad? O sea, hay peces que pesan 50 kilos. Mostraban uno ahí que pesaba 50 kilos con unos dientes pequeños. Entonces dicen, supuestamente, estos eran los que se comieron a toda esa gente. Así que cuando anduvimos con un hombre que era botero, le preguntamos, oiga, ¿es verdad? Sí, dijo, che, eso no es nada. Dijo, 200, 250 desaparecidos en años pasados, bien atrás. Y yo le decía, ¿por qué? No, porque las embarcaciones eran malas, eran pequeñas. Entonces le echaban mucha carga y se hundían. Y yo cuando iba subiendo al bote me acordaba de eso, hermano. Estábamos echándole bolsos, maletas, mochiles. Cada vez el bote se hundía. Y yo, ay, señor. Inclusive hasta vimos unos delfines rosados, ¿verdad? Rosados, delfines rosados. Grande, hermano, inmenso. Así que uno no sabe qué especie de marina hay ahí, hermano. Así que somos humanos por mano. Así que avanza un poquito. Ve, mire ahí, hermano, incómodo. Esa era la lancha. Avance nomás. Era una lancha un poco más rápida, ¿cierto? Que la que la vez pasada fuimos con el hermano, con los Ramírez, ¿verdad? El grupo que fuimos el año pasado. Pero este no, hermano. Este era una canoa, un bote. Y más encima, párele ahí. Y más encima, hermano, mire, nos estamos subiendo y el hermano ya está sacando el agua del bote. Sí, que se yo, un ayudante, ¿verdad? Él, mientras él manejaba, no sé cómo se dice esa cosa, el oso sacaba el agua. Ahora, hermano, así que nos encomendamos al Dios Todopoderoso y, por si acaso, a cualquier Dios más. No, el único Dios nomás, el Poderoso. Clamando ahí, hermano. Súper incómodo. Mire el agua como la va. Mire, pues, hermano. Tangúa como saca el agua, hermano. O sea, significa que esa cosa se podía hundir en cualquier momento. Avance nomás, hermano. Quiero decirle, ve, mire, viajamos casi tres horas y media, algo así, como cuatro horas, hermano. Acalambrado ahí. Y mire cómo estoy sujetando, porque ahí, hermano, usted se mueve y la cosa. Ay, para el otro lado, cuidado. El hermano decía, no, hermano, si no se hunde. Felipe, que más joven bromista, lo movía y todos gritaran. ¡Ah! Hermano. Ahí vamos riéndonos, pero de puro miedo nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estamos en pleno Amazonas, ¿verdad? Viajando. Ahí Francisco también, mire, no sé si está asustado, no sé esa cara que tiene, pero contento, no sé. ¿Ah? Ahí ya se relajó el hombre. ¿Ah? Se buscó un buen lugar y ya se fue durmiendo un poco, y un poco más cómodo. Parece que ya en primera clase ahí. Nosotros seguíamos en tercerita ahí sentados nomás. ¿Ves? Felipito lo echamos atrás para que, para equiparar la carga. Gloria al nombre del Señor. Y así, hermano, se ocurrieron horas y horas. Amén. En ese bote, ¿verdad? Canoa. Íbamos por la orilla, yo no sé nadar. O sea, igual, me ponen y dicen, igual tú nada. Yo sé que nado, pero uno se asusta, pues, hermano, soy medio asustadizo. Así que, menos más que vamos por la orilla. Yo, árbol que pasaba, decía, si aquí me caigo, me tiro hacia árbol. Y así, de todo el camino, desde me agarro. ¿Ah? Ahí el hermano paró para la carga poder, parece que habían problemas con el bote, así que empezó a, a mitad del camino paramos para alivianar la carga y para ponernos más cómodos. Miren, hermano, allá llueve, pero torrencialmente. Esa es una orilla del cerro, por decir, no hay cerro, pero, ¿ah? Y usted ve las grietas, hermano. Esas cosas, ¿verdad, mía? Y que llueve se van cayendo. ¿Ah? Así que, en una de esas oportunidades, de repente, se vino, hermano, un montón, pero montón de murallas, se derrumbó. Justo al lado de nosotros, hermano. Y se levantó un pequeño tsunami. ¿Es tsunami para allá, para ellos, hermano? ¿Ah? El hermano arrancaba en el bote, hermano. Y empezó a hacerle el quito, hermano, porque se levantan olas, se vino todo eso así abajo, hermano. Así que fue un buen viaje. Gracias, señor, que estamos aquí en tierra firme ahora. Avance, ¿no, hermano? Así que fue una gran bendición. Ahí, ¿ves? Llevamos las mochilas de mucha ayuda. Amén. El hermano es de la zona. Mira, ahí va Felipito. Ya va en primera clase, Felipe. ¿Ves? Ya como no hay bulto, ahora fueron para adelante, ya nos fuimos un poquitito más cómodos. Yo también me puse un poco más cómodo. Avance, ¿no, avance? Tú tienes que, a ver, ya voy cómodo, ya, ¿ves? Mi pobre esposita ahí, ella no quiso acomodarse más, así que me acomodé yo. Después ya cuando estábamos a punto de llegar, sigue avanzando. Le dije a mi esposa que se acomodara. Se acomodó, hermano. Y el hermano dice, llegamos. Gloria al nombre del Señor. Así que fue un viaje, hermano, maravilloso. Sigue avanzando. Fueron tres horas navegando por ese río. Es uno de los ríos más largos del mundo. Es una de las siete maravillas del mundo, ¿verdad? Tiene dos kilómetros de ancho, más o menos, en ciertas partes. Una profundidad que no se conoce. Amén. Síganos avanzando. Así que realmente, hermano, fue buena bendición este viaje misionero hacia esos lugares. Santo es el Señor para siempre. Hasta el fin poder llegar al lugar donde íbamos. San Carlos, así se llama el lugar. Ve ahí mi esposa ya quiso descansar. Qué alivio. Y el hermano dice, hermano, llegamos. Así que no le duró como tres minutos descansando. Ahí está el lugar donde fuimos. Es difícil para subir, hermano, porque no había escalera. La escalera estaba mucho más arriba. Así que estaba todo credoso. Ahí casi nos caíamos. Todos esos botes son de los hermanos que van llegando. Aquí hay autoestacionados. Allá son botes los que se estacionan. Así que ahí los hermanos nos ayudan. Ahí está el pastor, el hermano de verde. Es como un copastor. Es el yerno del pastor ahí de la iglesia local. El que está ahí verde. Él. Él, su esposa, sus hijas, todos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Así que alabado sea el nombre del Señor por eso. Él estaba muy nervioso y muy ansioso. Él quería que yo me quedara y que siguiera hablando. Amén, hermano. Pero yo fui lo suficientemente caballero en el Señor para retirarme y no causar una división ahí. Amén, hermano. Si no dejar que Dios haga la obra. Porque no es la obra del hombre, es la obra del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano. ¿Cómo se llama? Ney. Ney. ¿Pan cuánto? Pan duro. Bueno, no salió tan duro Ney. Porque fue uno de los primeros que se bautizó. Así se llama. Ney pan duro. Amén, hermano. Él se quedó con literatura. Al pastor también le dejamos edades, sellos, conductas de doctrina. ¿Verdad? Le dije, mira, todo lo que quieres saber está ahí, hermano. Ora al Señor, léelo y compruébalo con la escritura. Y ve y date cuenta que esto es la verdad. Así que fue maravilloso. Estoy esperando llamarlo. No he querido llamarlo para que no me digan venga. Porque yo le dije, cuando me llamen de nuevo vengo, hermano. No hay problema. Así que capaz que quieran que vaya luego. Pero no quiero llamarlos todavía. Dios le bendiga. Avance, hermano, un poquito. Sí que hay algunas personas, ¿verdad, hermanos, de la denominación que venían a esa actividad. Llevamos agua esta vez porque la vez pasada tomamos agua del río. Así que ahora no queríamos tomar agua del río. Así que llevamos nuestras propias botellas. Ahí están los hermanos ayudándonos, ¿verdad? Con los equipajes. Ahí está el hermano Felipe con la mochila. Ahí está para la foto nomás porque le duró como dos minutos. Un hermano se la pidió. Así que no caminó todo con la mochila porque pesaba, hermano. Una cantidad enorme esa mochila, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que ahí caminamos un poco. Yo también, mi esposa, con agua, bolso. Internándonos hacia el lugar donde íbamos a presentar el mensaje. Ahí estamos subiendo a otro bote, hermano, para cruzar ese río. Ese ya no era con motor, era con remo. ¿Y qué remo? Era un palo nomás. Y el río, cuando veníamos de vuelta, ¿se acuerda? Veníamos ahí agarrados, hermano. Y el hermano va con el remo o el palo y se le quebra el palo, hermano. Y esto, ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Así que todos con la mano así, siéntale, va a llegar a la orilla, hermano. Gloria al nombre del Señor. Sí, porque hay ahí pirañas por manos y pueden morderlo ustedes. Gloria al nombre del Señor. Ve que va adelante el hermano parado con un palito. O atrás iba, ¿ves? Con el palo. Se le quebró el palo, hermano. Teníamos que ir allá a la orilla. Ya avance nomás. Dios le bendiga. Qué bueno. Gloria al nombre del Señor. Una buena experiencia. Ahí llevamos una caja con literatura, más toda la literatura que llevamos. Ahí va Francisco, hermano. Hasta que llegamos, avance nomás. Hasta que llegamos al lugar donde íbamos. ¿Ves? Ahí está la iglesia de los hermanos. Veinte años celebran ellos, su aniversario. Y gloria a Dios, hermano, le abrieron paso a la palabra. El hermano Branhan dice, mientras siga avanzando, el hermano Branhan dice que cuando una puerta se abre, nosotros debemos entrar. Y si esa puerta se abrió y Dios está en el negocio, entonces entramos y predicamos su palabra. Por eso que dice la escritura, bendito, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ves? Las buenas nuevas. Así que llevamos buenas nuevas a ese lugar. Ya lo habíamos hecho el año pasado. Ahí están los hermanos cantando, adorando. Amén, hermano. Así que toda la gloria es para el Señor. Así que bien, vamos a, mientras preparamos el video entonces, hermano. Hay muchas cosas que ve, pero el tiempo pasa. Y recuerde que esto era ese el propósito, ver este testimonio. Amén, hermano, de cómo es que Dios se movió en esos lugares. El día sábado me tocó predicar. Como dije al principio, ellos tienen su programa. Ellos tienen sus estatutos, sus, ¿cómo podríamos llamarle, hermano? Su orden cronológico, así se dice, ¿no? Eso, hermano, ayúdeme. Mi ayudante ahí. Tienen la pauta, ¿verdad? Y no se salen de la pauta, pues, hermano. Así que se alargan bastante, cantan bastante. Es admirable, hermano, ¿cómo cantan? Cantar una canción, hermano, ¿cuánto tiempo la primera cantaron? Arrodillado. Hermano, como una hora y media, una hora cantando, hermano. El coro que tienen, que son como cuatro o cinco manos. Y todo, hermano, y todo arrodillado. Ay, miren que me cuesta mi mano. Y con las manos levantadas, una hora y media cantando así, hermano. Debiéramos hacerlo de repente, ¿verdad? Dios mío, hermano. Bendito sea. Ay, Lorenzo. Mira cómo se son las piernas, Lorenzo. Así que imagínense todo lo que hacen y todo. Y al final dice, y ahora pasa el pastor para irse a predicar. Guau, hermano, bueno, tuve que tomarme mi tiempo. Yo miraba que el pastor miraba la hora y miraba la hora porque yo pensaba que ahí terminaba el culto, hermano. No, ahí era una parte nomás. Después venía la presentación de las dos iglesias, hermano. Pasó cada pastor con su grupito a cantar y a hablar. Imagínense, hermano. Todos se tomaban un cantando media hora o qué es, otro una hora. Oh, hermano. Yo no sabía que yo, como aquí predicamos y llamamiento al altar y se acabó el culto. No, pues ellos siguieron. Sí que yo veía que el pastor miraba la hora y cara inquieto. Pero a lo mejor no lo miraba porque si no, no iba a poder llevar las buenas nuevas. Así que predicamos, ¿verdad?, comenzando del libro de Daniel que dice, ¿verdad?, sella estas cosas porque todas estas cosas serán reveladas en el tiempo del fin. Así que le hablamos un poco de las cosas del tiempo del fin. Bien sencillo, ¿verdad?, hablamos de edades, de sellos. Amén, hermano. Y llegamos, ¿verdad?, al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cómo se fundó la primera iglesia, ¿cierto? Antes de eso, antes de yo entrar a predicar, ¿cierto?, ahí está el pastor local, hermano Heriberto, él es el pastor local. Antes de entrar a predicar yo, ellos leen la escritura, ¿verdad?, para darle inicio a la campaña. La escritura de inicio. ¿Es la escritura? ¿Cómo pudiéramos llamarla, hermano? Madre, ¿ah? El tema, el lema, ¿ah? ¿Cierto? Es como levantar la bandera, ¿verdad? Ahora comienza el desfile. Ya. Ellos leen en la denominación, leen un lema, una escritura lema para la campaña, hermano. Y pasa el pastor Purificación, que era un pastor pentecostal de Iquito, que el hermano, como no sabía que yo iba, o sea, hasta esa fecha yo no le he dicho si voy, él invitó a este predicador a predicar. Era el predicador oficial. ¿Ah? Cuando yo llegué, entonces él tuvo que hablar con este predicador oficial y decirle, hermano, el hermano Patricio viene de Chile, sí que él nos va a predicar el sábado y usted el domingo. ¿Ah? Pero ese día sábado, a Purificación le tocó leer esta escritura, lema, ¿verdad?, que le daba inicio a la actividad. Bueno, hermano, y comenzó leyendo en Hechos capítulo 2. Ay, dije yo, Señor. Yo no quería ir tan directo, pero leyó Hechos capítulo 2 y paró por ahí, por el capítulo 35, paró, ¿verdad? Y dijo, hermano, esa fue la primera iglesia y el Señor bendiga, queremos una iglesia igual. Pero no, llegó hasta el 38, hermano. Así que dije, me tocará a mí seguir al 38, hermano. Arrepentí y bautice cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Ah, dije, Señor, tú estás hablando. Este es tu negocio, ¿cierto? Porque, ¿cómo, hermano? Justo esa escritura. Así que prediqué y continué, pues, hermano. Dije, hermano, Purificación, voy a continuar con lo que usted, ¿verdad? Con la escritura, con la escritura, lema. Ah, todos contentos también, gloria a Dios, pues, hermano. Así que, hermano, quedaron ahí con el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos fuimos para la casa. El otro día él predicó. No quedó grabado, hermano. Felipe me dijo que lo grabó. Le dije, no, porque teníamos poco. El problema, hermano, es que a veces los muchachos, los técnicos aquí, nos dan justitos los minutos para grabar. Pues, hermano, sí que tírense la oreja de nuevo otra vez. A ver, sí que no grabé porque yo quería grabar otras cosas. Sí que no grabé lo que el hermano predicó el día domingo. Pero el día domingo él tocó la cita, ¿verdad? De Pablo que dice que cualquier otro que venga con otro evangelio sea anatema. Sacó la espada, ¿verdad? Y ¡boom! ¿Cierto? Habló, ¿verdad? De los falsos profetas. Habló, ¿verdad? De que él había tenido problemas. Le dividieron su iglesia. Vinieron hombres, ¿verdad? Ofrecerle dinero. Y usted sabe, todo eso sucede en la iglesia. Espíritu fraudulento. Y es verdad, hermano. Eso sucede, ¿verdad? Gente fraudulenta. Amén. Sí que tocó esa cita, ¿verdad? Cualquiera que venga con otro evangelio sea anatema. Así que él dijo, y la Santísima Trinidad está en la Biblia, dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Ah, hermano! Predicó como 15 minutos. O sea, no sé si predicó o no. Pero eso es lo que ellos predican, entre 15 y 20 minutos. Amén, hermano. Así que el pastor Ney, Ney. Ahí paso yo, ahí está el final, ¿ya pondré o no? Ah, ya. Entonces el pastor Ney, Ney Panduro. ¿Así es? Ney Panduro, hermano. Ah, el que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Él y su esposa, que es la hija del pastor de ahí. ¿Verdad? No hallaba qué hacer, yo capté que como que se... Y todo, pues, hermano. Chuta, ayer el pastor Patricio nos dijo esto. Este hermano sacó la espada y habló, ¿verdad? De otro evangelio. ¡Ala! Yo noté una confusión. Así que Ney Panduro dice, hermano, bueno, a ver, ¿alguien quiere cantar? ¿Quién quiere cantar? Y yo le pego un cuazo a Felipe, aquí a mis dos socios, que están al lado mío. Ustedes, pues, canten. Así que nosotros, ¡ah, los de Chile! Gloria a Dios, que pasen los chilenos. ¿Cierto? Así que yo no sé cantar. Pero le dije a Francisco, ¿verdad? Como has tocado la guitarra, le dije, mira, yo tengo el micrófono para la guitarra. ¿Ah? Así que me colé también, pues, hermano. Y ahora va a ver usted la cola que me pegué. Esto porque no tenemos. Le dije, hermano, porque no está todo aquí, vi que no alcanzamos a grabar. Después Felipe comenzó a grabar. Pero le dije, hermano, mientras los músicos se preparan, yo voy a tomar una oportunidad para hablar un ratito. Ese ratito fue un buen ratito, hermano. ¿No? Pero véalo por este mismo. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Bueno, ya vamos a dar casi las últimas palabras solo por este día. No, pues, yo estoy llanto, Felipe. ¿Qué pasó, hermano Andrés? Ahí está. Bueno, mientras lo buscan ahí. ¿Ah? Por eso dije, lo veo ahí yo. Ahí yo ya he hablado ya. Él dice, vamos a dar las últimas palabras. ¿Sabe, hermano? El hermano se ungió, hermano. Comenzó a darle a su iglesia, hermano. Es verdad lo que se dice aquí. Las mujeres, dijo, salen del culto, se ponen pantalones, dijo. ¿Por qué yo hablé de esas cosas? Dije, yo no vengo a jugar aquí, hermano. Ellos tenían un letrero ahí, hermano, que pusieron en la iglesia. No vengan con cuentos. Tráiganos la palabra. ¿Sí decía? Porque de suerte que después que nosotros fuimos el año pasado, el hermano de allá de la ceba del mensaje comenzó, el que iba lo llevaba para allá, hermano. Y no eran del mensaje, si eran gente denominacional, pero Dios nosotros nos permitió ir a abrir esa puerta. A este ministerio le permitió entrar ahí con el mensaje. Pero algunos son, ¿verdad? Rápido y quieren cortar y que la cosa, que avance rápido. No, hermano, si Dios da el crecimiento. Así que ya algunos no los querían ni ver, hermano. Así que al hermano mismo de Iquito le habían cortado el puente. Hermano, Dios le bendiga, no queremos que venga más para acá. Y el hermano, ¿verdad? Iquito, el pastor del mensaje, dijo, hermano. Y el hermano Patricio, usted lo invitó. Ah, él sí, él puede venir, pero ustedes no. Imagínense. Así que le cerró la puerta a ellos, me la abrió a mí. Amén, hermano, gloria. Al Señor, no a mí, po. Así que alabado sea el nombre del Señor, porque después de eso él también dice las últimas palabras, hermano. Y ahí se toma de lo que yo había dicho, ¿verdad? De la condición de la iglesia. Y llegó a decir, ¿verdad? O quizás me van a pegar afuera o me van a echar de esta iglesia, pero esto es la verdad. En cuanto al orden. Gloria al nombre del Señor. Así que espero que Dios siga lidiando con él, ¿verdad? Porque fueron, hermano, 12 pastores, ¿cierto? Cuando yo terminé de hablar ese día, yo te lo había dejado listo para Andrés. Cuando yo terminé de predicar ese día, hubieron pastores, ¿verdad? Y hermanos que se acercaban a mí y decían, hermano, Patricio, lo que usted dijo es la pura verdad. Qué pena que tengo que irme, porque allá, usted sabe, hermano, hay que tomar los botes, porque si no llega la noche, si no se pone a llover, hermano. Ese día clamando que no lloviera en el bote. Si llueve, si este va sacando agua, imagínese si llueve, hermano. Señor, que las nubes que desaparezcan, Señor, que no llueva. Entonces ellos tuvieron que irse, pero a varios de ellos les dejamos literatura. Tengo sus teléfonos para llamarlos. También quiero llamarlos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno de ellos mandó saludos para acá. ¿Verdad? Que era el hermano que tocaba el piano, que tocaba ahí. Ah, Israel se llamaba, ¿cierto? Y todos lo alababan, porque Israel era el levita de ellos, de todos ellos, hermano. Le tenían respeto al levita. Ese levita fue a saludarme arriba a mí, a decirme, hermano, yo creo lo que tú has dicho, hermano. Es la pura verdad. Es lo que necesitamos aquí, hermano. Después nos sentamos juntos al almuerzo con purificación, ¿verdad? El que me dio la doce a almorzar, porque yo no tengo nada. Si seguimos siendo amigos, igual. Pero este Israel me guijoneaba que yo le diera el... ¿Ah? Y Tangoa también me decía, hermano Patricio, aquí está en la mesa. No, deje, hermano, tranquilo. Que Dios haga la obra. Si yo no vengo a pelear aquí, le digo yo. ¿Ah? Porque hasta habló en lengua el pentecostal. Y Israel decía, hermano, ¿sabe qué? Estos son los brujos, hermano. Y los brujos hablan en lengua, hermano, me decía. ¡Oh! Te querés darle. Pero nos quedamos quietos, hermano. Que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Dios les bendiga. Ahora sí, a ver. Amén. Ellos murieron mirando a Dios. Ellos no sufrieron dolor, porque ellos estaban bajo la unción del buey. Por eso que el faraón, el César, de ese día, decía, ¿pero cómo es posible que se rían? Están siendo quemados. Y miren, siguen cantando. Hermano, porque Dios estaba con ellos bajo la unción del deserro. La unción del sacrificio. Luego el tiempo comenzó a seguir. Hasta el tiempo, ¿verdad? De la reforma. Años 1500, más o menos, ¿verdad? Se levantó Martín Lutero, un cura católico. Amén, hermano. Porque los católicos tenían prohibido, ¿verdad? Leer la Biblia. Durante 1500 años nadie pudo leer la Biblia. Solo la leían ellos, hermano. Pero Martín Lutero, un siervo de Dios, un mensajero de Dios. Amén, hermano. Tomó la Biblia y la tradujo del latín al alemán. Y luego del alemán al español. Y su mensaje fue, el justo por su sola fe vivirá. Amén, hermano. No tiene que pagar penitencia. No tiene que pagarle al sistema católico cosas. No tiene que rendirse al hombre. Porque Dios nos hizo libres. Y el hombre es el que cancela al hombre. Hoy día tenemos iglesias llenas de denominaciones, hermano. Cancelando al hombre. Amén, hermano. Bendito sea el nombre. Pero Dios nos hizo libres para adorar, hermano. Hoy día tenemos iglesias llenas de domas, tradiciones y cosas hechas por el hombre. Amén, hermano. Y esa gente dice solo lo que su obispo dice. Amén, hermano. Pero no, hermano. Somos libres para adorar. Somos libres para creer en el Señor Jesucristo. Porque Dios para eso vino. Él dijo la palabra, lo hará libre. Amén, hermano. Así que cuando Martín Lutero vino, era la unción de cara de hombre. Porque Dios estaba usando la mentalidad del hombre. Porque Lutero fue un abogado. Pero en esta edad final, Dios estaba usando la unción del águila. Por eso cantamos ese cántico, como águila volaré. Porque en Dios se tipifica a Jesucristo como un águila. Y Jesucristo dijo que su profeta también era un águila. Y él dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, yo no estoy hablando de nada que no sea palabra. Está en él, pegando. Bendito sea el nombre del Señor. Corríganme y dígame dónde estoy equivocado. Vea el mismo de esta mente, hermano. Vea a Pablo. Amén, hermano. El mismo Pablo dijo, cualquiera que me diga otro evangelio sea anatema. Pero dígame, ¿en qué nombre lo piso Pablo? Significa que Pablo era anatema, hermano. Yo no vengo a jugar en esta hora, hermano. Y tampoco vengo a provocarte a que tú te demandes. Vengo a ayudarte, hermano. Te voy a decirte que es demasiado tarde. Las iglesias renominacionales han jugado con el pueblo de Dios. Pero esta es la hora que el pueblo de Dios se levante, hermano. Amén, Señor. Si creas todo el evangelio, toda palabra de Dios. Amén, hermano. Como dice ahí, no me vengas con cuento, hermano. Yo no vengo ni yo con cuento, ni creo que usted venga con cuento. Aquí venimos con la sola palabra de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Muéstremos usted por la palabra. Por eso digo, pregúntale a vos por Pedro. Usted predica de Pedro, predica de Pablo. Pero pregúntele en qué nombre bautizaron. Y piensen que está equivocado. Si usted, o Pedro, o Pablo, o Jesús, ninguno de ellos estaba equivocado. Aleluya. Pero, hermano, te vuelvo a repetir. El Concilio Mundial de la Iglesia, el sistema católico, hermano, quiere eliminar esta Biblia. Aleluya. Porque quieren colocar sus propios domos, sus tradiciones, hermano. Pero yo le digo algo, llegaron tarde. ¿Sabe por qué? Porque esta Biblia está escrita en mi corazón, hermano. Puede que me la quemen, puede que me la quiten, puede que la saquen de todas las librerías. Pero nunca la sacarán de mi corazón. Porque ahí es donde Dios está trabajando. Y damos gracias al Señor. Está la otra opción del águila, hermano. Cuando el diablo venga para tomarnos, Dios lo arrebatará en el rapto. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Qué es, Señor? Amén, hermano. Siempre predicar todo y fuerte, hermano. Tengo mucho que predicar todo y fuerte. Perdóname, pastor. Yo lo amo con todo en mi corazón. No gasté mi dinero, hermano. No soy un hombre rico. Soy pobre, hermano. Aquí está mi hijo. Yo le dije, hijo, me falta la mitad de dinero para ir a Inquito. Así que parece que nos vamos. Y ya llevaba gastado como casi mil dólares, hermano. Le dije, no importa, lo perdemos todos. Porque no tenía más dinero para venir. Pero a último, ahora Dios me proveyó dinero para venir, hermano. Así que no soy un hombre rico. No tengo plata ni oro. Pero, ¿sabes? Tengo una cosa. Tengo la revelación de la palabra. Amén, Señor. Amén. No te decía por predicar así, de esa forma, hermano. También lo hago. Pero yo no vengo con ese ánimo. Yo vengo para ayudarte. Yo vengo para despertar la sed en ti. Amén, hermano. ¿Qué hay debajo de esos sellos? ¿Qué hay debajo de las edades? Gloria al nombre del Señor. Yo sé que mi hermano tiene la razón. Porque muchos, hermano, obreros fraudulentos se levantan en el mundo, hermano. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos cristos también. Amén, hermano. Pero yo les digo, hermano. No sé si usted alguien de aquí tiene un billete de mil soles. ¿Nadie tiene un billete de mil soles, hermano? No hay. No existe. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no hay un billete falso de mil soles porque no existe. Hermano, y si hay falsos profetas y hay falsos cristos, es porque en algún lado tiene que haber algo verdadero. Amén. Entonces, examínate. Busca lo verdadero, hermano. Y lo verdadero está en la palabra del Señor. Alabado sea el Señor para siempre, hermano. Qué tremendo, hermano. Qué maravilloso es el Señor. Así que si predicamos de Pablo, creamos todo lo que dice Pablo. Si predicamos de Pedro, creamos todo lo que dice Pedro. O si no, hermano, tome su Biblia y saque esas hojas. Pero no, hermano. Esta Biblia no se le puede quitar ni agregar. Esta Biblia está perfecta. Tal cual como ella es. Amén, hermano. Y Jesucristo dijo algo tremendo, hermano. Por sus frutos se conoce el árbol. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te digo, hermano. Yo soy un legalista en cuanto somos nosotros. Somos un legalista en cuanto a las cosas del Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Criamos nuestra familia para que sea legalismo celoso. Nosotros mismos, entre hermanos y hermanas, no nos abrazamos ni nos besamos, hermano. Solo nos damos la mano. Porque todavía estamos en humanidad y la sexualidad está en los labios. Eso vio con pente costal, hermano, cuando saludaban a la jovencita, hermano. Se descubrió eso, ¿verdad? Así que nosotros prohibimos eso, hermano. Solo la mano, hermanita. Dios te bendiga. Te amo con todo el corazón. Pero no acaso, hermano. La Biblia dice, sin santidad, la hay ver al Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el hombre en su sentido es un hombre pervertido. Necesita de la gracia de Dios. Necesita del poder de Dios. Y yo necesito del poder de Dios esta mañana. Necesito del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Así que Dios te bendiga, hermano. Yo les amo con todo el corazón. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. No me estoy defendiendo, hermano. La palabra se defiende por sí sola. La palabra es el león. Amén, hermano. El león no necesita que nadie lo defienda, hermano. El león ruge en la selva y el mono y todos se quedan callados, hermano. Pero hoy día, el león la palabra ha rugido y las denominaciones. La gente sigue hablando, sus propios pensamientos. Pero cuando el león ruge, hermano, yo digo amén a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que les amo con todo el corazón, mis amados hermanos. Pero nunca piensen, ¿verdad? Que uno viene, ¿verdad? A intentar una doctrina. Yo vengo a hablar de la palabra del Señor. Por eso digo, pregúntele a Pedro, pregúntele a Pablo. Amén, hermano. Vuelvo a repetir. No tengo plata ni oro, pero quizás me quedan 200 dólares. Si alguien, hermano, me puede decir, ¿dónde hay una persona bautizada? El padre que un tanto en la Biblia, le doy los 200 dólares. Si me lo voy a echar, escrituralmente. ¿Veis? Todos los creyentes, el hermano leyó. La primera iglesia comenzó, hablaron en lengua. Toda esa iglesia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Porque el nombre fuera instaurado. Él todavía no había sido sacrificado. Él dijo en el nombre del Padre. El Padre tiene el nombre. El Hijo tiene el nombre. El Espíritu tiene el nombre. Y su nombre es Jesucristo. Porque todo lo que Dios fue, lo vació en Jesucristo. Y la Biblia dice que no hay ningún otro nombre, hermano, que tú puedes ser salvo solo en el nombre de Jesucristo. Por eso que Pablo mismo que dijo, ¿verdad? Cuando un Espíritu, un Furento, venga, sea la tema. Pablo mismo hizo que los demás se bautizaran de nuevo. Usted le dijo, están mal bautizados. Tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Al hombre o a la palabra? Yo me quedo con la palabra, hermano. Yo me quedo con la palabra. Amén, hermano. Sabe usted que en mi iglesia, nuestras iglesias que predicamos este mensaje, nos cerrarán nuestras iglesias, hermano. Amén. Ya en México están cerrando los estados, la iglesia que ahora está cerrando nuestras iglesias. Porque esta palabra es el peor enemigo de Satanás, el diablo. Amén. Y nosotros estamos predicando esta palabra, tal cual como ella es. A la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor, hermano. Amén, hermano. El apóstol Pablo dijo que la mujer no debería cortarse el cabello. Perdón por esto, hermano. Pero hoy día la iglesia permite que la mujer se corte el cabello. Amén, hermano. El apóstol Pablo dijo, no permito que la mujer se corte el cabello. Porque el cabello es su velo. Y en las iglesias, allá afuera, en otro lado, ¿verdad? Se ponen un velo. Dicen, no, porque hay que ponerse en el velo. Pero no, hermano. El velo es el cabello. Pero ve, no creen la palabra de Dios. Hoy día allá en Chile tenemos iglesia mundana, hermano. Evangelica, pentecostal, ella mundana. Porque le pintamos, hermano. Diciendo un montón de cosas que me debieron hacer, Señor. Pero mi Biblia dice que sin santidad, nadie verá al Señor. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano. Te amo con todo. Estoy aquí por amor, hermano. Estoy aquí por ganancia, hermano. He estado en Chile y en Tobago. Yo me he metido ahí las luces. He estado usted, hermano. Tengo un viración a muchos lugares donde hay gente prudiente. Pero yo no voy a ir. Hermanos, vengo donde la gente pobre que me asesina. Que no son visitados. Yo gasto mi dinero en visitar aquí a los hermanos del Perú. De lugares escondidos. Amén, hermano. Solo para animarlos. Para decirle, hermano, prepárate. Prepárate porque mi esposo viene a la media noche. Amén, hermano. Y el único nombre que le debe el diablo es el nombre del Señor Jesucristo. Dice, si la Biblia no hay otro nombre sin que podamos ser salvos. Si que tú quieres ser salvo, tienes que tener el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Porque en ese nombre hay perdón. En ese nombre hay redención. En ese nombre hay Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si que lo que Jesús dijo es correctísimo, hermano. No puedo chequear a Jesús. Es correcto. Por eso Él le dijo, pero tú puedo decirle algo más hasta que yo me vaya. Amén. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él le va a declarar la verdad. Entonces, quiero que el Espíritu Santo sea Jesús mismo dentro de ellos, no afuera de ellos, dentro de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le digo, pregúntele a Pedro, pregúntele a Pablo. A ver, y usted va a tener toda la respuesta. Bendito. Hay un joven hermoso, hermano. Hay un pio de oración por jóvenes. No sé si está para aquí, hermano. Venir sus jóvenes. Dios te bendiga, hermano, a los jóvenes que tú tienes. Estaré morando yo por ellos, hermano. Para que sean un baluante que el Perú en esta zona. Para que se manen por la palabra, por el Evangelio. Recuerden, el Concilio Mundial de Iglesia, con Roma en la cabeza, hermano. Están preparando su gran ejército para atacar a la simiente de Dios. Amén, hermano. El Papa ya tiene todo listo. Con pentecostales, bautistas, metodistas, premiterianos. Están todos juntos. Eso se llama un Concilio Mundial de Iglesia. La pregunta, ¿quién fue el que justificó a Jesús? El Concilio. ¿Quién será, hermano, el que persiguió a los creyentes en esta hora? El Concilio. Amén, hermano. Sí que Dios te ayude y Dios te bendiga. Mientras cantamos una canción mágica. Tú sabes cuánto te necesito. Piénselo, hermano. Cada canción tiene un significado. Yo filmo porque lo llevo a mi iglesia. Y yo lo pongo allá en pantalla. Y digo, miren, por ellos son mi hermano. Me acercan. Son jóvenes. Habían unas niñas, hermano. Todo Chile se gozó con unas niñas la vez pasada que aquí cantaban. Amén, hermano. Por eso filmamos. Pero no filmo para ser más de dinero, hermano. Todo lo montaron en el desagüe del dinero, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Porque yo quedo creyendo en mi corazón. No lo quiero tener su corazón, hermano. Piensa en esta letra, hermano. Tú sabes cuánto te necesito. Me echaste llorando en las minieras Y me rescataste del barco Señor, cuento con tu fidelidad Pues sé que tú nunca me dejarás Vilando estoy por tu Espíritu Que baje glorioso sobre mí Me sé y me ponga de posición Porque raptado yo quiero ser Porque raptado yo quiero ser Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida Y enséñame Hoy quiero vivir Pues quiero elevarme Como el ángel Y la ángel Y a esa paloma Poder seguir Siento sobre mí Ahora tu unción Gloria al Señor Espíritu Santo Toma el control Espíritu Santo Toma el control Esposo y esposa Uniéndose Es tiempo de volver a lugar Dígame Dígame Tú sabes cuánto te necesito Tú sabes cuánto te necesito Y tú Aleluya 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 Y enséñame Déjame Te dará Aleluya Ajá Aleluya Y a esa paloma Y a esta paloma Por ese efe Tú sabes cuánto ten Aussies Y esa paloma Y esa paloma Por ese efe Y esto le bajamos el volumen al video. Gloria al nombre del Señor. El hermano que le voy a dar la mano es el Pastor Ney y su esposa que está al lado. Fueron los que se bautizaron, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Y tengo el reporte que en otros lugares también, hermano, Tango ha bautizado, ¿verdad? El mismo hermano Neri que está ahí. ¿Neri? ¿Neri? ¿O Ney? Ney Panduro. No, pero no lo pare, güey. O avanza hasta que llegue el Pastor, entonces. Vamos a escuchar al Pastor local. Ahí está el hermano diciendo quién va a cantar. Hermano, mientras busca el lugar donde el Pastor local ya comienza a despedir. El hermano Ney, él es un joven que va y recorre esas 12 iglesias. Porque al parecer la iglesia donde fuimos, la iglesia local, es la que tiene el grupo más grande, la que tiene más respeto. Así que el Pastor Ney, ¿verdad? Va y bautiza a la gente. Y hay gente que él mismo bautizó en el nombre del Padre Jesucristo Santo, que el hermano José Tangoa ya los ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Así que como usted puede ver, hermano, la primera vuelta que dimos, solamente alcanzamos esa iglesia local. Pero esta segunda vuelta que dimos, alcanzamos dos iglesias. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No lo sabemos. Amén, hermano. Pero Dios está trabajando con ellos. Como les digo, yo fui a Tacna, me fui temprano, hicimos timbre, ¿verdad? Para poner la literatura. Amén. El hermano Marco Espinosa de Lima me pasó una caja, aparte de la que yo llevaba. Así que como los hermanos se fueron, nos sobró esa caja. Y la trajimos de vuelta. Amén, hermano. Bueno, pero eso lo vamos a ver al final, porque también está ahí. Está ese video también, ¿cierto? Esa foto, ¿no, Felipe? Sí. De la barca después, cuando nos vinimos. Así que ahí está el pastor, nuestro hermano Heriberto. Vamos a oírlo un momento. Amén, hermano. Lo que él tiene que decir al respecto. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Bueno, ya vamos a dar casi las últimas palabras solo por este día. No por todo el tiempo. Vamos a seguir teniendo más palabras. Donde estemos y a donde nos encontramos. Más bien, agradecerle a Dios que Él nos siga dando más esfuerzos para seguir alabando en cada uno de nuestros pueblos. Amén. Porque es necesario que estemos continuando la obra de Dios para poder seguir y heredar un día esa salvación de vida eterna. Que tanto le anhelamos, que tanto sufrimos por esa vida, hermano. Que un día el Señor Jesús quiere que ya no suframos más. Que ya no estemos padeciendo aquí en este lugar. Más bien tengamos una vida eterna ya donde Él nos ofrece. Por eso yo te animo en esta mañana que tú y yo nos agarremos de la mano de Dios y nos unamos en los pueblos para alabar al Señor y escuchar su palabra del Señor Jesús para que cada uno de nosotros tengamos que ver un día que nuestra vida sea de cada uno de nosotros. Si yo les salvaría a cada uno de ustedes, felices seríamos. Pero no, cada uno busca la salvación del Señor. Si usted busca a Dios, le prometes a Dios, usted va a ser salvo. Si estás perfeccionándote en el camino del Señor directamente, si no estás sirviendo a dos señores, si sirves a un solo Dios, todo poderoso, tendrás vida en el Señor. Entonces por eso yo te animo hoy día que ya estamos quizás para despedirnos, no para siempre, de aquí nomás, de este lugar, nos vamos a despedir, pero va a llegar otro momento que nos vamos a unir para alabar al Señor Jesús. Por eso es tiempo ahora, hermanos, que estemos perfeccionándonos en la palabra de Dios, agarrándose más cada día, porque cada uno de nosotros... Entonces, hermanos, amados, eso es la necesidad que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros todos los días tenemos necesidad del Señor. No somos porque somos pastores, porque somos líderes, porque somos un pueblo de Dios, porque somos un pueblo de... Porque somos un cuerpo de Cristo, ya no necesitamos más del Señor Jesús. Seamos predicadores nacionales, internacionales, necesitamos todavía de Dios. Así que, hermanos, amados, es necesario que cada día de nosotros nos pongamos a cuenta de este Dios todopoderoso, que no sea sacado de la tierra de Egipto con mano duro, hermanos. Porque en este día nosotros estamos alabando a Dios y mientras otros están en sus placeres hoy día. Por eso, hermanos, amados, que hoy más le dan importancia al deporte, más a la pelota que da importancia a Dios. Pero yo no sé en qué parte de la Biblia encontramos en la idolatría de la pelota. Amén, hermanos. Yo no sé en qué parte de la Biblia encontramos. Tal vez alguien me puede decir que es bueno añadir esa palabra. Porque esa pelota está derrumbando al pueblo de Dios. Dios, la gente, los jóvenes, empiezan a jugar pelota. Ahora los jóvenes trabajan solamente para que apuesten y peleen dentro del campo. ¿Por qué no vienen a pelear contra el enemigo para que un día sean salvos en el nombre del Señor Jesús? Aquí deben de venir a pelear, hermanos, por sus vidas, por su salvación. Hoy la juventud y el padre y la madre no le dicen nada, que se vaya a donde quiera y que el hijo haga lo que quiera. Entonces, no somos padres, llamamos padres para criarlo y darle la instrucción completa a nuestros hijos. Hermanos, amados, el otro día vinieron, no los voy a criticar, sino voy a recordar lo que vinieron unos gringos de los Estados Unidos juntos, hermanos, dando oportunidad a enviarnos, hermanos, amados, en el deporte. No les critico, sino les estoy recordando que no es bueno ayudar en esa parte. Es bueno que nos ayudemos alabando al Señor Jesús, porque eso es lo que nos va a dar vida. Eso va a ser con otra salvación de vida eterna, hermanos. Entonces, hermanos, amados, yo de eso ya he dejado ya por un lado, ya colgué los botines, dice el Señor Jesús, que debemos de colgar todo, debemos de arrojar todo lo que nos vale, ya no debemos de tener hasta ahorita en otro corazón. Entonces, hermanos, es muy bueno conocer la palabra de Dios porque dice el Señor Jesús en dónde está nuestra santidad para ver al Señor Jesús. ¿A mí, hermanos? Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, es muy bueno que cada uno de nosotros nos santifiquemos en la palabra del Señor Jesús. No porque somos de extranjeros, vienen de lejos, hermanos. Vamos a seguir ese camino. Yo que vivo en este lugar, ¿sabe qué decía la gente, hermano? Para nosotros, allá en San Carlos, vive en ese monte, pero en este monte vive Jehová de los ejércitos. Hermanos, amados, así llevamos la palabra de Dios porque somos humildes en Cristo Jesús y creemos que tú y yo somos humildes en el Señor. Yo te animo que vayamos adelante en el nombre del Señor, hermanos. Nunca mire lo que otros hacen. Si haces lo bueno, eso sigue, pero si haces lo malo, quédate aquí para que tú sigas alabando al Señor Jesús. Entonces, hermanos, amados, ¿por qué hay muchos cantantes dirigiendo alabanzas con pelos teñidos, con pelos cortados, con aretes pintados, pero eso no mires, tú mira a Jehová de los ejércitos. Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Señor Jesús. Por eso yo te animo, hermano, tú no sigas eso, tú sigas Jesucristo. Hermanos, amados, no porque ellos están predicando, no porque ellos están aquí, hermano, van a ser salvos. Todos vamos a dar cuenta al Señor Jesús un día, hermanos, amados. Por eso dice el Señor Jesús que a la mujer no es bueno que se corte el pelo porque de velo le sirve señal de autoridad para que tenga esta mujer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos que seguir adelante, seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Si la mujer ve por allá que está muriendo en pantalón, pero tú santifícate, mujer, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, ¿y en qué parte está esto? En el libro de Deuteronomio 22, 5 que nos habla la palabra que toda mujer que se pone es abominación en delante de Dios. Amén. Amén. Yo no estoy sacado porque yo quiero, porque tengo que ver la palabra de Dios. Porque si no estaría ahí, yo sería, tuviera miedo de hablar al pueblo de Dios porque va a venir contra mí. Porque no va a venir contra mí, porque escrito está en la palabra del Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Si Dios nos ha puesto humilde, humilde, debemos de vivir en Cristo Jesús. Todo el otro tiempo, hermanos. Entonces, gracias le damos al Señor Jesús. A veces nosotros, como madres, decimos, ¿no? Mi hijita es señorita, pues que se ponga, que se vista como quiera. Pero el Señor dice que nosotros somos siervos y siervas de Dios que debemos de andar como siervos y como siervas del Señor Jesús. Entonces, hermanos, por eso que el Señor Jesús se molesta cuando ve a su pueblo que no anda conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. No me voy a pegar cuando salgo. ¿Verdad, mujeres? Sino que, hermanos, dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Si tú quieres ser libres, libre, obedezca la palabra de Dios. Amén, Dios. Lo que dice la palabra es que es pergunzoso que el varón deje crecer el cabello. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, es decir que nosotros también como varón tenemos que también desantificarnos en las cosas de Dios. Que desde niños debemos de saber criar a nuestros hijos en su visión, dice la palabra de Dios. Pero sin provocar, dice, a ira a nuestros hijos para que no se aparten de Dios ni aún de nosotros. Por eso, hermanos, yo te digo, en verdad, en esta mañana, ya estamos, ya creo que ya por la tarde, bueno, que la palabra de Dios nos inste a cada uno de nosotros seguir buscando la paz, seguir buscando esa armonía con Dios, trabajar por la obra del Señor Jesús, hermanos. Por eso, hermanos, que hoy en este día, yo le felicito a aquel joven, a aquel señorita que está aquí alabando al Señor Jesús. Allá hay un pueblo a donde han salido ahorita están en deporte, ellos están en sus placeres, pero el otro plan que tenemos con Dios es este propósito hoy día, hermanos. Eso sigue, hermanos, en el Señor Jesús. Sigamos adelante en la obra del Señor Jesús, que cada día el Señor Jesús vaya mirando nuestros corazones y que tengamos buenas intenciones de servirle más adelante al Señor Jesús. Entonces, hermanos, ese es el gran propósito de que cada uno de nosotros ya estamos para terminar este servicio, hermanos, y ya estamos invitados también por otro pueblo, por otro pueblo cristiano que a donde también vamos a irnos para alabar al Señor Jesús. ¿A ver? Pues, hermanos, por eso cada uno les digo a cada pastor seamos sujetos también a nuestros pastores, pastores. ¿A ver? Como pastores que somos nosotros tenemos otro pastor más super que nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí en este pueblo soy aborrecido? Porque les hablo la verdad. Porque no quiero ver al joven que está desperdiciando su dinero en la vanidad. Algunos jóvenes acá se fueron allá como si no tienen padre ni madre a quien les pueda sujetar, hermanos. Por supuesto que se no será, no tendrán pues como no los podemos sujetar, hermanos. Sí, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Gloria al Señor. Eso que es importante, hermanos. Aquí tenemos una señorita, hermanos, amados, quien lo quiere a recibir al Señor Jesús, hermanos. Yo no sé de dónde es, pero el Señor lo conoce, hermanos. Dice el Señor Jesús cuando un pecador se arrepiente, hermanos, hay fiesta en la tierra y hay fiesta en los cielos. A ver, por eso, hermanos, es muy bueno que cada uno de nosotros, hermanos, empecemos a servir al Señor Jesús porque yo no siento mi corazón. ¿Acaso yo también no siento que Jesús me ama? Yo sé que Jesús me ama. Yo quiero que tú también sientas que Jesús te ama hoy, hermano. Así que Dios está trabajando. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en esos lugares? Yo no lo sé. pero la palabra fue sembrada. Amén, hermanos. Ahora el Señor, verdad, comienza a regar esa palabra y el Señor mismo es el que da el crecimiento. Así que nuestra labor, verdad, no fue en vano. Usted ve, eso fue lo que produjo, verdad, el mensaje. Amén, hermanos. Un llamamiento, verdad, porque yo hablé de eso, de perfección, de avanzar hacia adelante, de buscar más de Dios y sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermano, maravilloso, verdad, saber de que dice bendito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Luego dice, más no todos obedecieron al Evangelio. Así que en nuestro ánimo, en nuestro deseo es que toda esa zona ahí, verdad, pueda aceptar el nombre del Señor Jesucristo y el mensajero del tiempo del fin con su mensaje. Folletos, verdad, han quedado en ese lugar. ¿Está buscando el folleto? ¿Han, verdad, quedado en ese lugar? Ese día en la mañana cuando terminó el servicio, en la noche, perdón, el pastor me preguntó si yo me iba a quedar. Yo le dije que yo venía dispuesto a quedarme el tiempo que fuera necesario. Si tuviera que perder los pasajes, le dije, quizás los pudiera perder si el Señor así lo quiere y me quedo con ustedes. Pero él tenía que hacer y me pedía disculpas porque tenía plazo el día lunes para firmar los documentos hasta las 4 de la tarde en Iquito y tenía que irse. Así que decidimos irnos con él y no quedarnos porque toda la iglesia quería que nos quedáramos y conversar más de estas cosas. Eso significa que muchos de ellos hubieran sido bautizados cuando el pastor estaba afuera. Pero él es la cabeza en ese lugar y oraremos para que el Señor toque el corazón de él. Amén, hermano. Y para que lo que tengan que obedecer, obedezcan al Señor y busquen de este glorioso y maravilloso mensaje. Esa noche tuvimos que salir, pensábamos que ya no salíamos porque llovía torrencialmente el domingo en la noche y pusimos el despertador, teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana, nos habíamos estado muy tarde, muy cansados, muy, muy cansados. Como usted sabe, durmiendo en el suelo porque ahí no hay cama, ¿cierto? No hay comodidad, sí que hay que dormir en el suelo nomás. Tapado, ¿verdad? Con la cama que hizo nuestra hermana Andy, ¿verdad? No sé cómo se llama, el mosquetero. Nos va a disculpar, hermana, pero lo dejamos allá. Le dijimos, esto le hizo una hermana con todo amor, pero bueno, con todo amor se lo regalamos. Sí que quedaron con nueva cama. Ellos, amén hermano, pero a las 3 nos despertaron y tuvimos que salir y la lluvia no paraba y pensábamos, ¿y cómo nos vamos a ir? Si eso es un barrial, si eso es terrible ahí ese lugar. Pero gracias al Señor la lluvia paró y pudimos caminar a pie hasta el bote que nos estaba esperando. Así que la lancha esa que ustedes pueden ver ahí se demoró en llegar. Llegamos de noche a ese lugar, ahí ya amaneció. Ahí está, déjela ahí un poquito. Y la gente de ese lugar lleva macas y ponen hamaca ahí para ir durmiendo en la hamaca. Nosotros tuvimos que irnos sentaditos nomás porque no teníamos idea de la hamaca. Para la otra ya sé que hay que llevar hamaca. Así uno se puede acostar porque son como 4 horas o 5 horas de viaje. Ahí está la hamaca. Así que mientras esperábamos ahí en ese lugar estaban unos hermanos que iban de viaje. Y también estaba el pastor de la edificación. O sea, el pastor que se contante predicó. Y predicó fuerte. Por eso le dije, hermano, si es para predicar fuerte, yo predico muy fuerte también. Así que como él predicó fuerte, también tomamos esa parte un poco. Y habíamos decidido, ¿cierto? Nos quedó una caja de literatura y conversamos con los hermanos de que la repartiríamos en el lanchón y íbamos a seguir predicando ahí a la gente porque eso íbamos. Pero nos olvidamos, hermano, de la literatura. Pero luego vemos, hermano, de que, ¿y quién se quedó con la literatura? ¿Quién se quedó? No, el pastor purificación la subió. O sea, él se la llevó. Gloria a Dios, por menos, así que se cumplió el propósito porque el hermano se llevó la caja con literatura y si Dios toca su corazón, seguramente, mira, ahí estamos también, seguramente que va él a leer alguna escritura de ahí. Mira, ahí está lloviendo, hermano, torrencialmente, ¿verdad? Y compramos esas capitas para que no se mojaran la ropita que llevábamos. Así que creemos que Dios ha sido con nosotros, en nosotros y que Dios siga dándole crecimiento a la palabra que fue sembrada ahí. Eso fue el año pasado, esto fue este año. Yo les doy gracias a ustedes por las oraciones, les doy gracias también por las ofrendas. Así que todo el dinero que usted ofrenda, los diemos que usted trae, a veces no lo ocupamos para nosotros mismos, sino que lo ocupamos, ¿verdad?, para el servicio del Señor. Amén, hermano. Así que ha sido una bendición, yo agradezco al hermano Francisco, que ocupó sus vacaciones, se tuvo que separar de su esposa, al hermano Felipe, también, quien tuvo que separarse por un día de su esposa, pero eso también sirve para unir más los lazos de amor. Cuando uno sale, hermano, lo reciben de una manera extraordinaria, así que gloria a Dios por eso. A veces hay que salir un poco más seguido para que, no, pero siempre estamos en buen compañerismo. Amén, hermano. Así que todo esto sea hecho para la gloria del Señor. Amén, hermano. Mientras los músicos pasan por este lugar, tenemos muchas cosas más, ¿verdad? Tenemos agradecimiento del pastor local, ¿verdad?, que da las gracias por nuestra ida y que dice, regresen cuando quieran, las puertas están abiertas. ¿Se fija usted? A otros les cerraron la puerta del mensaje, pero a nosotros las puertas siguen abiertas, aunque igual le dijimos la verdad, pero se la dijimos de una manera, ¿verdad?, en que Dios nos guió, guió nuestros labios para no dañar, ¿cierto?, porque el hermano Branhan en este mensaje, el rapto, él dice, ¿verdad?, yo le doy gracias, ahí están cantando, vamos a dejar un poco ahí, él dice, yo le doy gracias al Señor, dice el hermano Branhan, de que nunca he sacado a alguien de una iglesia, ¿verdad?, hablando, hablando individualmente. Él fue un profeta, le dedicó el mensaje y cada uno de nosotros salimos por el mensaje, ¿amén, hermano? Aquí muchos de ustedes eran de diferentes iglesias, pero salieron por causa del mensaje, pero hablando individualmente, él da las gracias que él nunca sacó a una persona de la iglesia, él siempre dijo, vayan a su iglesia, manténganse amorosos, dulces, bondadosos y crean en el Señor Jesucristo. Así que, hermano, me siento muy bien de no haber producido una división ahí, pero la obra la hará el mensaje, la obra la hará el Espíritu Santo en ello. Amén, hermano, así que damos gracias al Señor por eso. Alabados sea el Señor. A ver, ¿es un cántico ese? Amén. 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 Con mi alma, con mi alma, padre, otro eres tú. Con mi alma, con mi alma, padre, otro eres tú. Con mi alma, con mi alma, con mi alma, tú. Dime, 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 yo soy yo. Dime, dime, dale a la sangre de Jesús. Puedo saltar, puedo saltar, hoy a vivir en mi corazón. Puedo saltar, puedo saltar. Dime, dime, yo soy yo. Puedo saltar, puedo saltar, hoy a vivir en mi corazón. Puedo saltar, puedo saltar. Dime, dime, yo soy yo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano. Así que usted puede ver, hay muchos niños, mucha juventud ahí, ¿verdad? Y ellos están solitos, dicen, los llaman locos porque están ahí en el monte. Cuando él habló, ¿verdad?, de jóvenes que todo lo que tienen, allá no hay internet, no hay televisión, no hay radio, no hay luz, no hay agua potable. Ahora tenían ducha, con un tarro por lo menos, ¿cierto? La vez pasada que fuimos no tenían eso, ahora por lo menos tenían ducha, ¿cierto? Y batallamos con la ducha porque el hermano cuando llegamos dijo, hermano, vayan a bañarse, hermano, tenemos ducha. Ahí han puesto un tubo así para debajo, ahí sacaban agua. Pero agua, usted sabe, café, pues, hermano. Pero era agua al fin y al cabo, sí, que hacía bien. De la calor que hacía bañarse en esa agua no había problema, hermano. Pero cuando, ¿verdad?, nos dimos cuenta la ducha, hermano, llena de agujeros, ¿verdad?, rendija por todos lados. Y ellos están acostumbrados, sí, que los chiquititos, hermano, los niñitos, los niñitas, todos mirando ahí para adentro. Así que cuando dimos cuenta con mi esposa, ¿verdad?, obligó a agarrar un jabón y tirarles agua, hermano, para que arrancaran. Así que después tuvimos que colocar toallas para poder bañarnos más tranquilos porque los chiquititos se reían, pues, hermano. Y nadie les decía nada porque, ¿cierto? Se supone que esos lugares hace 20 años atrás andaban prácticamente desnudos. Todavía anda gente que anda desnuda ahí, ¿cierto? Pero gracias al Señor Dios está haciendo una obra y Dios nos permitió ir ahí. Si Dios nos permitió ir ahí es porque quizás Dios tiene simiente en ese lugar. Amén, hermano, es un pastor celoso, ¿verdad? Usted ve que él se inspiró después de lo que dijimos, hablando, ¿verdad?, del orden, ¿verdad?, del creyente como debe ser. Amén, hermano. No maquillarse la hermana, no usar pantalones, que es abominación a Jehová. Así que creemos que por lo menos no metieron a los cocodrilos, ¿cierto? Por lo menos el hermano continuó un poco de lo que habíamos predicado. Ahí están ese niño, ¿verdad? Es un niño bueno para danzar, hermano. Él es un poquito enfermito, pero, hermano, es danza, pero, ¿ah? Así que damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor, hermano. Un fuerte aplauso al Señor. Por eso es que él critica la pelota, porque el único juego que tiene es la pelota, hermano. Y él le da duro a la pelota porque es lo único que tiene. Si ahí no está el guasán, ni el éste, ni el... No hay nada de eso. Y ahora estaban contentos porque tienen un órgano. Ahí está el hermano de rojo que está tocando el órgano. Es un anciano que él me felicitó y me dijo, hermano, Patricio, ojalá que pueda venir de nuevo, ¿verdad? Él no es de esa iglesia, es de otra iglesita. Así que Dios, hermano, va a hacer una redada ahí de simiente. Y estamos esperando el llamado Macedonio para que nos digan que podamos ir. No es caro, es difícil, hermano. Nos tocó un paro en Iquito. Yo quería ir a ver al hermano Israel, ¿verdad? Porque él se hospitalizaba, el que está tocando el piano ahí. Y también quería ir a ver al hermano Purificación, ¿cierto? Porque tenía su teléfono, quería llamarlo para despedirme de él. Y una vez se me invitaba, dije yo, ¿por qué no hicimos amigos? Me abrazó, me dijo, qué bueno, hermano Patricio, que está aquí, ¿verdad? Así que es Dios trabajando, es Dios obrando. Y como le digo, hermano, hubo un paro, sí que no pude hacer eso. Nosotros estábamos pedados en el centro y cuando subimos del paro, dijeron al aeropuerto se lo toman, nos dejan salir los aviones. Wow, dijimos, se va a complicar esta cosa. Y luego dijeron, fuimos a la línea aérea y dijeron, no, tienen que ir a dormir al aeropuerto, pero eran dos días. Tienen que entrar y a dormir ahí, esperar que el avión salga, porque de todas maneras va a salir y los que puedan llegar, entrarán. Los que no, el paro se los impedirá, así que era fuerte, era un poco complicado en nuestra humanidad. Así que empezamos a buscar lugares cerca, no había ningún lugar, todo estaba ocupado, hay la zona selvática ahí. Después le dije a mi esposa, íbamos en esas motos, ¿verdad? Mototaxi, le dije, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a bajarse al aeropuerto y golpear puerta por puerta. Y ofrecer, decirle, señora, no tiene un lugarcito que nos hospede, le pagamos, así que íbamos a hacerlo. Pero de repente el motoquero dijo, oiga, yo me acuerdo que había un lugar. Sí, dijo, parece que había un lugar cerca. A ver, vamos. Y fuimos, hermano, y exactamente habían justo dos piezas, hermano. Gloria a Dios. Con aire acondicionado, con ventilador, ¿cierto? Piezas humildes, pero eran piezas. Estábamos a cuánto, a cinco minutos a pie del aeropuerto, hermano. Así que, gloria a Dios, ahí nos quedamos. Las fogatas comenzaron, ¿cierto? La protesta comenzó, pero nosotros estábamos ahí, cerquita del aeropuerto. Así que no tuvimos mayor problema para irnos al aeropuerto y llegar aquí hasta donde están ustedes hoy día. Así que, todo eso, usted ve, Dios se abrió camino, Dios lo hizo. No hay otro que lo pueda hacer, solamente Dios lo puede hacer, hermano. Así que, manténganse orando al Señor, porque esto sigue, continúa. Estamos en septiembre, el hermano Samuel Chauca me ha llamado del lugar de Bolivia. Él tiene una reunión pastoral el octubre 3, si no me equivoco. Y me ha invitado, ¿verdad?, para ir. Así que queremos ir, porque también ahí Dios está haciendo algo. Él es del mensaje, ¿cierto? Pero él tiene su grupo y no se juntan con el otro grupo y ahí están. Sí que hay expectativa. Hay expectativa de parte del hermano Lino, de José, de Florencio, y todos esos pastores, ¿verdad?, que no tienen compadrinismo con este pastor. Están en expectativa, ¿qué va a pasar en esa reunión? Y ellos quieren que yo vaya, porque dice, hermano, Patricio, las puertas se abrirán. El diablo nos ha tenido separados, pero es tiempo de unión, hermano Patricio. Así que Dios lo use. Yo no sé qué va a pasar en esa reunión, pero una cosa sé de que sí voy a ir. Eso es el 3. Así que mantengámonos orando, mantengámonos trabajando, porque así como el enemigo está presionando, ¿cierto?, y a veces nos metimos en problemas porque el enemigo presiona, pero quiero decirle que Dios está presionando más todavía. Y él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén, hermano. Dice amén, ¿verdad?, mientras nos ponemos de pie, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ves? Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que gracias al Señor porque tenemos a nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Mientras oramos, hermano Toledo, venga para que nos despida en oración. Amén, hermano. Así que gracias, gracias por todo, hermano. Amén. Oh, amoroso Padre celestial, amoroso Señor, te podemos decir con libertad que Tú eres nuestro Padre, Señor. Y Tú eres nuestro Padre porque nos has mantenido durante todo este tiempo, Señor. gracias por darnos una iglesia un lugar de refugio como oraba mi hermano Señor este oasis Señor en medio del desierto Padre gracias por darnos un ministerio Señor gracias por vestirnos Padre gracias por darnos el alimento a su debido tiempo Señor oh Padre Celestial gracias por esta iglesia apostólica Señor gracias por darnos Padre Celestial todo lo que necesitamos en este día malo Señor en este den de Satanás pero hay una novia que se está parando firme Señor sin fluctuar porque tú no fallas Señor tu Espíritu Santo no falla él siempre va hacia adelante y tu siervo siempre va hacia adelante Señor porque así dijo nuestro precioso hermano Branan el ángel siempre lo empujó hacia adelante oh Padre Celestial te damos gracias en esta hora Señor que esta palabra que ha caído en nuestros corazones Señor que este bendito mensaje se haga más fuerte cada minuto acá a palpitar de nuestros corazones Señor pon corazones dadivosos en esta iglesia Señor que podamos ver más allá de lo que nosotros nuestros ojos ven Señor más allá de nuestras narices que hay gente que necesita que tiene que no tiene este bendito mensaje que no tiene esta palabra que podamos apartar de lo que Dios nos provee día a día para que podamos apartar eso para la obra misionera Señor Dios nos va a bendecir ricamente oh Dios Todopoderoso hay gente que no tiene nada Señor al ver a esa jovencita cantando Señor a ver a esos jovencitos muchas veces a pie desnudo sin un zapato y nuestros hijos tienen tantos zapatos que hay amontonados Señor y tanta ropa en sus closes oh Padre como a veces somos tan mal agradecidos Señor pero como debiéramos dar gracias en esta hora por este bendito y precioso mensaje que Tú nos has dado Señor tenemos una gran responsabilidad a cada uno de esta iglesia Señor cada hermano a cada creyente nada en sobra en esta iglesia oh Padre todos son necesarios Señor desde el más pequeño hasta el más grande oh Padre bendice nuestros corazones una vez más bendice nuestro pastor sigue manteniéndolo Señor oh sigue dándole de la olla dorada Padre Celestial a los ancianos de esta iglesia a nuestro hermano Luis Ramírez Señor sigue bendiciéndolo Padre oh bendice el don que está ahí en él Señor en los músicos los hermanos del audio los cantantes Señor los ancianos de esta iglesia los diáconos Señor dale más de Tu Espíritu Santo Padre Celestial que se preocupen más de la iglesia Señor de la novia los síndicos dan inspiración divina Señor que ellos tengan cuidado de esta iglesita Señor y así cada creyente que sea comprometido con Tu Palabra oh a los cantantes Señor impíralos mételos ahí Padre a los levitas a los cantores búscalos en la inspiración que ellos se levanten en la madrugada y busquen lo que Tú quieres Señor oh Padre y a nosotros Señor haznos obediente más que sacrificio obediente Tu Palabra Señor oh Padre estamos muy agradecidos Señor recibimos lo que Tú nos has dado en esta mañana Señor recibimos Tu Palabra recibimos este Espíritu Santo Señor recibimos la ordenanza Señor gracias por enderezar nuestros pies en este día Señor gracias por enderezar nuestro calzado Padre gracias por alumbrar nuestro camino Señor una vez más te damos gracias por este bendito ministerio Padre bendice los pastores que llevan Tu Palabra los hombres de Dios los que llevan este mensaje porque como dice ese Salmo bendito bendito son los que llevan este Evangelio Santo Señor a través de los montes a través de los collados Señor oh Padre gracias te damos Señor bendice nuestro regreso a casa cuida a cada creyente Señor que como decía nuestro hermano Pedro en ese culto cuando metan la llave en el vehículo en el nombre del Señor Jesucristo si Padre deshace toda obra de Satanás el diablo Señor toda trampa del enemigo en el nombre de Jesucristo la ponimos toda en Tus manos Señor cuida a nuestros niños en los colegios Señor a nuestros hijos en las universidades Señor cuida a nuestros hijos en los trabajos Padre nuestras hermanas Señor oh Padre las que trabajan las que ayudan en sus hogares Padre cuídalo de toda trampa del diablo y agradecido Señor una vez más agradecido Señor por lo que Tú nos has dado en este día nos vamos a casas contentos Señor no de Tu presencia no queremos salir de Ti queremos estar a cada minuto cerca de Ti háblanos durante el camino Señor háblanos en el hogar en la casa donde quiera que Tú quieras Señor no nos dejes solo Padre te necesitamos a cada aliento a cada respiro te necesitamos Señor gracias Padre Celestial y si hay un mañana Señor que nuestros corazones y todo nuestro ser mente, cuerpo y alma estén abocados en Tu presencia gracias te damos Dios Todopoderoso todas estas misericordias te las pedimos Señor y si alguien por alguna razón ha venido enfermo que se vaya sano si alguien ha venido Señor con un poquito de tristeza que se vaya feliz Señor porque Tú eres el motivo de nuestra felicidad gracias te damos Padre Celestial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Oh Aleluya alabado sea el Señor dice Amén esa oración hermano así que gracias, gracias al Dios Todopoderoso también damos gracias al Pastor Pedro verdad por estar presente en esta actividad por su preocupación también al Pastor Belisario por su cooperación así que todo sea para la gloria del Señor Amén hermano al despertar cantemos al Señor Amén Amén